El Evangelio de hoy Hola queridos hermanos, hemos llegado hoy a la cinturita de la semana día miércoles para que nos entonemos nosotros y pongamos el primer lugar a Dios. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de hoy, es tomado de San Mateo 21.16 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña Después de ajustarse con ellos en un denario por la jornada los mandó a la viña, salió otra vez a media mañana había otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo y también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido Ellos fueron, salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde hizo lo mismo Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado Él les dijo y también vosotros a mi viña Cuando oscureció el dueño de la viña dijo al capataz Llaman a los jornaleros y págales el jornal Empezando por los últimos y acabando por los primeros Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más Pero ellos también recibieron un denario cada uno Palabra de Dios Sí mis queridos hermanos Estos jornaleros protestaron ¿Por qué? Porque ellos pensaban que como habían sido los primeros iban a recibir mejor paga Y que los últimos no Pero el Señor nos sorprende El Señor nos quiere dar una gran sorpresa Decimos que a veces esos pecadores que se arrepienten A veces aquellos que reconocen sus pecados Sus faltas, sus debilidades Ocupan el primer lugar ¿Por qué? Porque esta es una forma de conversión Así que mis queridos hermanos Tenemos que presentarnos ante Dios como somos Porque Él ya conoce nuestro pasado Nuestro presente, nuestro hoy ¿Para qué nos ponemos nosotros carátulas? ¿Para qué nos ponemos máscaras? Cuando Jesús está mirando en nuestro interior Y eso es lo que vale Así que recuerden Puede ser que tú te sientas el último de todos Pero ante Dios serás el primero Mega, giga, bendiciones, bendiciones para ustedes ¡Feliz miércoles!